Bienvenidos nuevamente a otro video del Museo de Wally. Hoy les comparto este Scania 111 ex costera criolla carrozado por K-Metal en su modelo Nahuel 2 equipado como móvil sanitario que recorre todo el país prestando servicios para diferentes entidades. Su carrocería se mantiene bastante original a pesar de la reforma como móvil sanitario lo que más se destaca es la reforma en la parrilla y podemos observar el tablero original, el puesto de mando original de la época. Y me despido para que puedan escuchar este motor.